Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús Jesús Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre Tu sangre Me sanó Tu sangre Me sanó Tu sangre Me sanó Tu sangre Me transformó Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Tu amor, tu amor lo disfrutamos Todos aquí, aquí en este lugar Tu amor, tu amor lo disfrutamos Oh Cristo, tu sangre derramada valió la pena Oh, 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 oh Y hoy se escucha la voz de una generación Oh, 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 oh Que es el fruto de tu aflicción en la cruz Todos, todos damos gracias, damos gracias, damos gracias Y no vamos a callar, y no vamos a callar Todo tu amor, tu amor valió la pena Todo el dolor hay una generación Que honra tu sacrificio Jesús Oh, 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 oh Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Es tiempo Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir, fluir ¡Vamos! Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno ¡Vamos! Es tiempo de adorar con pasión Es tiempo de tu justicia fluir Fluir, fluir, fluir Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Te exaltamos Dios en espíritu y verdad Tú eres santo Tú eres digno Es tiempo de levantar la voz Y exaltar al Rey que vive y reina por los siglos ¡Vamos todos! Te exaltamos Dios en Espíritu y Verdad Tú eres Santo, Tú eres digno Te exaltamos Dios en Espíritu y Verdad ¡Vamos! Te exaltamos Dios en Espíritu y Verdad Tú eres Santo, Tú eres digno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción No temeré lo que vendrá, eres mi salvación Conmigo estás, tú has sido fiel Aun en mi debilidad En ti pondré toda mi fe Nunca me dejarás Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Fiel Salvador Eres fuerte, hacia ti yo correré El gran yo soy, principio y fin Toda gloria te daré Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Y siempre te alabaré Siempre te alabaré Siempre te alabaré Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios Poderoso Dios, poderoso Dios Poderoso Dios, eres tú Eres tú Cristo mi refugio, ancla de mi fe Cristo mi refugio, ancla de mi fe Tú estás conmigo, nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú Eres poderoso Eres majestuoso Sin igual Mi esperanza es mi refugio El ancla de mi fe Aunque vengan tormentas No me arrastrarán No, no, no Porque eres mi refugio Yo canto a tu nombre Sí, Señor Porque en ti está mi fuerza Mentiste a mi fuerza Cristo mi refugio Acabe mi fe Tú no estás conmigo Nada a tener Poderoso 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 Todo poderoso Todo poderoso Nada está fuera de tu control Aún en medio del caos Aún en medio de la tempestad Nada es imposible para ti Señor Jesús Tú eres el todopoderoso Tú eres el todopoderoso Vamos Exalta al nombre Exalta al nombre Del todopoderoso Dios Exalta al nombre Del Rey Invencible El Rey Exalta al nombre Exalta al nombre El Rey Poderoso El Rey Suficiente Poderoso Poderoso Para sanar Tú eres suficiente Poderoso Para sanar Poderoso Aún lo que ve imposible Para Dios Es posible Aún las cosas Rotas Que ven Que no hay solución Él puede sanar Aún las relaciones Quebrantadas Él puede restaurar Aún un pasado Un pasado No tan agradable Ese es mi testimonio Esta canción es una declaración De lo que Dios hizo en mi vida Esta canción es una declaración Que si me mantengo cerca a Jesús Él me mantiene cerca a Dios La roca fuerte, inmovible Por medio de Jesús Tengo acceso Él es mi ancla fuerte Él es mi ancla fuerte Y Él me tiene anclado a la roca Él me tiene anclado Y no le hace lo que te ha pasado Hay esperanza para ti Hay esperanza para ti No le hace el pasado No le hace lo que has vivido Hay esperanza para ti Dios puede tomar aún desde lo más feo Desde lo más vil del mundo Dios lo puede tomar Y Dios lo puede restaurar Y este es mi testimonio Mi testimonio es que un día Yo tuve el encuentro con el Señor Cambió mi vida Cambió mi situación Y hoy estoy parado Delante de ustedes Porque nosotros servimos a un Dios fiel Hoy estoy respirando vida Hoy estoy respirando vida Porque el Señor hizo una obra maravillosa Es mi testimonio Cada uno de nosotros tenemos un testimonio Y un punto cuando nos encontramos con el Rey Para muchos de ustedes este es el punto Para muchos de ustedes este es el momento Cuando dices ya no voy a dejar Que mi pasado sigue acusándome Ya no voy a dejar Que el pasado me diga Tú no puedes hacerlo Tú no puedes Todo el mundo te va a rechazar El pasado te dice eso Todo el mundo te va a rechazar Todo el mundo va a decir que estás mal Pero Dios dice yo soy tu padre Y tú eres mi hijo No eres un fracaso No, no, no Yo soy tu padre Y tú eres mi hijo Mi amado Solo doy Solo déjame Restaurar tu vida Dios mismo Dios mismo Es el quien nos pone en la relación Correcta con Él Y Señor te adoramos Te exaltamos Te glorificamos Porque tú Solo tú Tú nos pones En la relación Correcta contigo Te adoramos Y te exaltamos Pues solo tú eres Fiel con nosotros Señor Cristo mi refugio Y dejáramos Cristo mi refugio Aclave mi fe Tú estás conmigo Nada te merece Poderoso 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 Eres tú Eres tú Poderoso Dios Poderoso 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 Dios Eres tú Poderoso Dios Gracias por amarnos Dios Gracias Señor porque nos amas tanto Que haces de lo imposible algo posible Gracias Señor porque cuando el mundo dice Que no debemos y no podemos estar cerca de ti Tu amor nos atrae Y no solo para decir que te conocemos Sino para disfrutar de la plenitud de tu santidad Gracias Señor por tu presencia Y por ser el Dios que va más allá De lo que nuestras expectativas puedan planificar Gracias Señor Gracias Jesús Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Tu poder Tu poder Para vencer Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Tuya es Tuya es toda la gloria Tuивается Tuya es todo el honor Tuyo es todo el honor Te adoramos Tuyo es todo el honor Para ti Señor Solo para tileye Solo para ti Para ti Señor Oh, Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Y Tuyo es todo el dolor Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible Tuyo es todo el dolor Dios de lo imposible Te adoramos Por siempre y siempre Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible Oh, Dios de lo imposible Tuyo es todo el dolor Tuyo es todo el dolor Oh, Dios de lo imposible 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 Que rompió el poder de la muerte Oh, Dios de lo imposible 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 Yo soy el Dios de lo imposible Dios de lo imposible Que adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Dios es todo el oro Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el oro No hay cadena que no se pueda romper Por el poder de la sangre Ora por la persona que está a tu lado izquierdo o derecho Hay varias personas Señor me está mostrando que hay varias personas Personas que en este momento van a ser sanadas instantáneamente Es más ya están siendo sanadas Por el poder del Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo En esta atmósfera de sanidad Atmósfera de libertad Atmósfera de nuevos comienzos Mientras estábamos cantando la canción Se oía el ruido De la piedra rodándose La tumba abriéndose Porque nada puede detener El poder de resurrección De Jesucristo Es Rey infinito Rey todopoderoso Rey supremo Que le dice Al viento y al mar Callan Mudece Y las olas Se detienen La tormenta se calma Y hoy declaramos Que todo espíritu de cáncer Sale fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu de maldición De enfermedades congénitas Enfermedades Genéticas En el nombre de Jesús Declaramos sanidad 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 Por el poder de la sangre de Jesús Recíbelo Recíbelo Estás sintiendo un fuego En tu interior Unos están sintiendo un fuego En la parte de atrás En sus riñones El Señor está sanando tus riñones En el nombre de Jesús El médico te había dicho Que tenías una insuficiencia renal Y que estabas en una situación delicada Y que probablemente Iban a tener en un futuro Que hacerte un trasplante Pero el Señor te dice Yo soy el Dios de lo imposible Yo soy el Dios Que renueva tus riñones En esta noche Que te restaura completamente Que te da Órganos nuevos Ojos nuevos Glaucoma se va En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No vivirás Con una sentencia De un médico Que te ha dicho Nunca más vas a caminar Rompemos toda sentencia En el nombre de Jesús Y declaramos sanidad 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 En el nombre de Jesús Nos iremos de aquí No solamente Inspirados por la palabra Fortalecidos Con la revelación Que el Señor nos ha dado Sino también Libres físicamente Libres en nuestro cuerpo No más migrañas En el nombre de Jesús No más migrañas En el nombre de Jesús Dolores de espalda Se van En el nombre de Jesús Por el poder De la sangre Por el poder De la sangre Algunos sufrieron Un accidente Y desde ese momento Quedaste Con un dolor En el cuello Y el Señor Está en este momento Realineando Tus vértebras Tus discos Y te está diciendo Yo te sano En esta noche Recibe sanidad En el nombre De Jesús Eres libre Libre En el nombre de Jesús Libre por el poder De la sangre Libre Ya no vas a tener Ningún impedimento Vas a poder Cumplir El llamado de Dios Sobre tu vida Lo vas a hacer Con fuerza Con salud Con gozo Nada te lo va a impedir Oh En el nombre de Jesús Ya me enseñó Julito A hacerle así Mis hermanos La palabra dice Recibiréis Poder Cuando haya venido El Espíritu Santo Y me seréis testigos Como somos testigos De aquel Que nos envió Al manifestar Las mismas obras Que Él hizo Las obras Que yo hago Ustedes las van a hacer Y aún mayores Dice la palabra Dí conmigo Aún mayores En esta conferencia Se ha roto La duda Alguien Te dijo Una palabra De descrédito Y te quedaste Con un golpe En tu confianza Personal Te quedaste Con una Estaca clavada En tu corazón Que te decía Ya me hizo dudar Esta persona No sé si puedo Pero Señor Pero Señor te dice Yo he puesto Mi Espíritu En ti Espíritu De poder De amor De dominio propio No es un espíritu De cobardía He puesto Mi espíritu En ti Espíritu De sabiduría Inteligencia Ciencia Y arte Y si alguien Dice que no puedes Está equivocado Porque yo te he dado La capacidad Para cumplir Con el llamado Que te di Y lo vas a cumplir Con excelencia En el nombre De Jesús De Nazaret Y nada te lo va a impedir Nada te lo va a impedir En el nombre de Jesús Eres libre Libre para correr Algunos de ustedes Tienen que empezar A soñar en grande Algunos tienen que empezar Yo veo algunos Sentados en una mesa De dibujo Y vas a empezar A trazar planos Vas a empezar A hacer diseños Porque vas a construir El Señor te dice Habías sido Golpeado por la crisis Del 2008 Y casi pierdes Hasta la camisa Pero yo estoy Recuperando No solamente Tu fuerza Y tu esperanza Sino también Tu confianza En la capacidad Que yo te di Para levantarte Otra vez Y para hacer Otra vez La obra Que yo te mandé A hacer Así es que di conmigo Todo temor Fuera Toda duda Fuera en el nombre De Jesús Y declaramos Que en el nombre De Jesús Estos proyectos Están naciendo En esta noche Sueños Están siendo recuperados La gracia de Dios Te está fortaleciendo Otra vez Dile a la persona Que está junto a ti Vas a tener En abundancia Vas a tener En abundancia Para ayudar Para ayudar a otros Para alimentar A los pobres Para ayudar Al desvalido Vas a sustentar A las viudas Y a los huérfanos En sus necesidades Vas a hacer La obra Que Dios te llamó A hacer Porque vas a levantarte Con un espíritu De conquista Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Somerano Tuya es Toda la gloria Oh, 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 oh Tu no Una vez más Dios de lo no Dios de lo imposible Oh, 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 oh Dios de lo imposible Y adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Y tuyo es Todo el honor Tuya es Toda la gloria Tuya es Toda la gloria Tuya es Tuyo es Todo el honor Es tiempo Para celebrar Nuestra libertad En Cristo En Cristo En Cristo Yeah No hay ni una condenación Me libertó Él rompió toda atadura Me libertó Y cantamos Y cantamos Mi Dios es grande Mi Dios es grande Él es digno del honor Mi Dios es grande Digno de la adoración Oh, oh, oh Fuerte Señor Oh, oh, oh Y declaramos Y proclamamos Ya no Le sirvo al pecado Ni al temor Vamos, dilo Y cantamos En Cristo Encuentro un camino Que es mejor Me libertó Me libertó Y rompió toda atadura Me libertó Mi Dios es grande, el ensino del honor Mi Dios es grande, el ensino del amor Señor, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre Libre para siempre, libre en ti Señor Dile con nosotros, mi Dios es grande, el ensino del amor Mi Dios es grande, el ensino del honor Mi Dios es grande, el ensino del amor Mi Dios es grande, el ensino del amor Señor, tú me has hecho libre Oh, apláudele fuerte Oh, hallelujah Quien triunfó sobre la muerte Nuestro Dios, grande y fuerte Emmanuel, Dios con nosotros Nuestro Rey Oh, oh, oh ¿Quién creó? ¿Quién creó? Todas las cosas Perfección en todas sus obras Solo Él es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios Poderoso El Señor No hay otro Todo el dolor Entregamos Al único Dios Único Dios Único Dios Poderoso El Señor No hay otro No hay otro Todo el dolor Entregamos Al único Dios Único Dios Poderoso El Señor No hay otro Todo el dolor Entregamos Al único Dios Santo Santo Y perfecto Dios Santo Y magnifico Nadie Es como Tu Señor Santo Y perfecto Dios Santo Y magnifico Nadie Es como Tu Señor Y magnifico Nuestro Dios Poderoso El Señor No hay otro Todo el dolor Entregamos Al único Dios Único Dios Poderoso El Señor No hay otro Todo el dolor Entregamos Al único Dios Al único Dios Tan rico en Gracia y verdad Eres tu Dios Quien compró Por mí La libertad Misericordia Misericordia Y gran bondad Misericordia Demostró Cuando a pesar De mi Debilidad Murió Incomparable Incomparable Dios Mi alma Testificará Alzaré Mi voz Nadie Mi amor Como tú Mi espíritu Lo cesará De contar Tus maravillas Y Tu majestad Tu creación Tu creación En unidad Hoy proclama Que eres Inigual La humanidad Que cantará Que cantará Incomparable Incomparable Mi alma Testificará Alzaré Mi voz Nadie Me ama Como tú Tu amor Me asombra Me asombra Tu amor Yo tu amor Incomparable Incomparable Mi alma Testificará Alzaré Mi voz Nadie Me ama Como tú Incomparable Dios Mi alma Testificará Testificará Alzaré Mi voz Nadie Me ama Como tú Tu amor Me asombra Me asombra Tu amor Solo tu amor Solo tu amor Eterno Incomparable Incomparable Amor Exceso Es tu amor Que me salvó Que me salvó Que me salvó Me levantó No hay No hay No hay Eterno Alzaré Amor Eterno Incomparable Dios Mi alma Testificará Pasaré En mi Vos Nadie Me ama Como tú Incomparable Dios Mi alma testificará Hasta en mi voz Nadie me amó como Tú Tu amor me asombra, me asombra Tu amor, solo Tu amor Solo Tu amor Eres mi salvador Vengo a darte adoración Redentor Tuyo soy Me has brindado Tanto amor Eres Tú A quien yo voy Me rindo Tuyo soy Entrego Mi corazón Cristo Eres mi esperanza Eres mi refugio Vengo ante Ti En adoración Eres mi consuelo Eres mi escudo Vengo ante Ti En adoración Redentor Tuyo soy Me has brindado Me has brindado Tanto amor Eres Tú A quien yo voy Me rindo Tuyo soy Entrego Entrego Mi corazón Entrego Cristo Eres mi esperanza Eres mi refugio Vengo ante Ti En adoración En adoración Eres mi consuelo Eres mi consuelo Eres mi escudo Vengo ante Ti En adoración En adoración Mi consuelo Mi consuelo Eres Tú Señor Esperanza De mi ser El refugio De mi alma Eres Tú Señor Eres todo Para mi Señor Con Ti Tú En adoración En adoración Tú Eres Dios Resistiré, Señor A ti correré Me levantarás No hay otro No hay otro Vamos Hay un rompimiento Que está ocurriendo El temor se va El temor se va Se rompen las escaleras Levanta tu voz Levanta tu voz Hay libertad en esta canción Vamos Cristo Eres mi esperanza Eres mi refugio Vengo ante ti En adoración Eres mi consuelo Eres mi escudo Vengo ante ti En adoración Eres mi consuelo Eres mi escudo Eres mi escudo Vengo ante ti En adoración Eres mi consuelo Eres mi escudo Vengo ante ti En adoración Te coronamos Rey de los cielos Te proclamamos Rey y Señor Te entregamos toda la honra Te adoramos Fiel salvador Jesucristo tu nombre es grande Jesucristo eres Señor Jesucristo Rey infinito Cristo eres nuestro salvador Te coronamos Rey de los cielos Te proclamamos Rey y Señor Te entregamos toda la honra Te adoramos Fiel salvador Jesucristo tu nombre es grande Jesucristo eres Señor Jesucristo Rey infinito Cristo eres nuestro salvador Jesucristo tu nombre es grande Jesucristo eres Señor Jesucristo tu nombre es grande Jesucristo el infinito Jesucristo tu nombre es grande 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 Tu nombre adoraré, Jesús, Cordero de Dios Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, Eres Señor Jesucristo, El infinito Cristo, Eres nuestro Salvador Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, Eres Señor Jesucristo, El infinito Cristo, Eres nuestro Salvador